A la lluvia Que quiero Volar Y volar Pero me tenés que... Ah, Lito, por favor Ahí está Lito Nevia firmándome el disco Que queden después, ahí está Después voy a pedir el tape Queríamos decir alguna cosa más sobre Tengo un bloque chiquito para decir algo más Sobre el tema de Macri y sus cosas Yo lo que quería rescatar Que me parece que funcionó Y que también es como Es genial que a veces suceda Es la transversalidad que despertó este tema Yo cuando la veía Débora Plágero, cuando la veía Magdalena Ruiz Guiñazú Defender sus posiciones Y sus convicciones personalísimas Frente a estos exponentes de la ultraderecha Católica, la verdad que me sentí Más allá de todas las diferencias que uno pueda tener Por otros temas, reconciliada con el género Bien, hacemos un corte y ya venimos Viene Lito, eh Con su piano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!